Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a jugar a... Caza épica de Fidges. De Roblox. Vamos por la tercera parte de la serie. Sí. O sea, en la última nos quedamos aquí, en el nivel del jardín. Sí, nos quedamos. Y nos dimos cuenta de que se nos olvidó probar los pop-its. Sí. Así que lo primero que vamos a hacer es a probar los pop-its que encontramos en el vídeo anterior. Sí, así que vamos a empezar. ¿Vale? Ahí, en el jardín. Ahí, en el jardín. Venga. La flor. La flor, venga. Está muy guay. Normal. Muy normal. Otro. El pato suenará como un pato, ¿no? Que a lo mejor haga... No, el pato también suena... Normal. Sí, nada. El calacol. Seguro que igual. A ver el caracol. Igual. Bueno, pues otro de explotar pop-its. Sí, igual. Venga. La fresa, ¿no? Sí, la fresa. Ahí. Ahí tenemos la fresa. Normalita. El cactus. El cactus. Cuidado, esa a lo mejor pincha, ¿eh? No. ¿Dónde ha caído? No. ¿No sabemos dónde ha caído? En el tejado. Vuelve, vuelve a ponerle otra vez. Habrá ido al tejado. A ver, mira, ahí le tenemos. Cuidado que pincha, cuidado que pincha. Venga, a ver el siguiente. La zanahoria. Sí, la zanahoria. Estaba en tierra, ¿no? Sí, escondida debajo de la tierra, ahí en la madriguera del conejo. Sí, la encontramos ahí. Vale, a ver, el limón que estaba en la piscina. Sí, estaba en la piscina. El limón. Y a ver, nos queda el último. Pues la camiseta que estaba colgada. Todos normales, ¿no? Sí, aquí en el jardín todos son pop-its normales. Pues venga, vamos a entrar en la siguiente zona. Sí. Bueno, también queríamos aprovechar para saludar a dos usuarios de Roblox. Sí. Marius Bloss 25 y Manzana Navidad, que nos siguen y queríamos saludarles en el canal. Sí. Si queréis que os saludemos a vosotros, pues nada, nos lo podéis decir por los diferentes medios, o ya sea a través de Roblox, o a través de las redes sociales de Twitter o Facebook, o dejando algún comentario en el vídeo. Sí. Así que vamos a la siguiente zona. Vale, pues vamos a verla. Vale, a ver, ¿qué es? Estamos en... Parece, ¿no? La continuación del jardín, ¿no? Como un parque infantil, ¿no? Y ya, y en el columpio hay otro y aquí hay otro. Sí, mira, ahí en el carricoche. En el coche hay uno. Hay que ver muy bien. Y también otro ahí arriba. Un árbol pop-it. Mira, también hay uno ahí, en la puerta. Bueno, ya tenemos el primero, ya tenemos el árbol. Dentro de la rueda seguro que va a haber otro. Sí. ¿Vale? No, ese hay que ir desde arriba. Ahí hay que ir desde arriba. Pero mira, ahí en el suelo no. Detrás, detrás he visto uno. Ahí en el suelo. Ahí detrás. Ah, sí, 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 aquí. Ahí hay uno. Ah, sí, hay... Parece que está ahí entre las plantas. A ver, ahí está. Estaba muy escondido. Mariposa pop-it. Estaba muy escondido, ¿no? Sí. Ale, ¿habrá que subir? Sí, por el lateral del columpio. Sí, por los lados. Esto nunca hay que hacerlo, ¿no? No, no, no. Bueno, claro, al final es un columpio gigante. Y te puedes romper un hueso aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, el pedazo columpio, el tamaño nuestro. A ver. Uy, muy bien. Era difícil el salto. Sí. Mira, es como un polo, un tipo helado. Sí. Una paleta pop-it. Un tipo helado. ¿Los probamos o seguimos? No, seguimos luego cuando tengamos. Mira, a ver, a lo mejor... Mira, ahí habrá que subir al tobogán. Mira. Y en el tobogán nos encontramos... ¡Ey! Cuidado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Que nos caemos! ¡Uh! Me he roto un hueso. Me he roto un hueso. Sí. Un tiranosaurex pop-it. A lo mejor... Ah, mira, ahora puedes... Sí. Ah, mira, por el borde a lo mejor... Ah, no me deja. ¿No te deja? Mira, y ahí, no. Desde ahí tampoco llegaremos arriba, ¿no? De la pala. O hay que probarlo. Ahí, pues... Sí, desde la pala. Sandía pop-it. Arriba del tobogán. Se podrá. Por el otro lado, a lo mejor hay que intentar subir. Se podrá. Mira, Aló. Ahí, mira, ahí. Aquí saltando a esto. ¿No, Aló? Puede subir ahí por la pared. Como si fuera un rocódromo. Sí. Vamos a escalar este... Ahí, mira. Ahí tenemos otro... Y otro dinosaurio. Triceratops pop-it. Podemos mirar por aquí. Sí, mira, sube arriba. Ahí, muy bien. Y venga, a ver si miramos un... No. Bueno, luego nos tiramos del... Mira, seguro que en la rueda, ahí dentro de la rueda, seguramente haya otro. Y a ver qué más tenemos por ahí, por detrás. Vale, por detrás no... Ahí ya no hay nada. ¿Cuántos nos faltan de conseguir? Vamos a verlos. A ver, mete al siguiente. Mira, patio de recreo. Pues nos faltan dos. Nos faltan dos de conseguir. ¿Será un VIP? No, no, no. Los VIPs van aparte. Nos faltan dos de conseguir. Venga, tírate por el... Vamos a caernos por el tobogán. A ver, caída. Hola, va hacia abajo. ¡Pumba! Qué golpetazo. Sí. Venga, primero vamos a ir a la zona de la rueda, ¿no? Que ahí casi seguro que hay alguna. Ya, segurísimo. Y después a mirar. Sí, después, bueno, pues es cuestión de... Ah, en esa roca, ahí. Venga, tienes que subirte... Sí, por aquí. Y ahora... Mira, y ahí tenemos otro. El cangrejo está en el arenero. ¡Popit! Cangrejo, popit. Vale, y nos falta una de encontrar, chicos. Mira, a lo mejor en el otro lado del tobogán. Hemos estado en el de la derecha. Mira, a ver, por el tobogán por el lado de la izquierda, ¿no? Que por ahí no hemos estado. No. Por esa zona... Sí, vamos a ver. A ver si está el último que nos falta. No sé lo que va a estar. Si os está gustando el vídeo, no olvidéis dar al like y suscribiros al canal para no perderos más vídeos. Este era el que más... Sí, este lo hemos cogido. No, este ya lo tenemos. Debajo, entonces. Baja. No, sí, por debajo. No, no. Por esa zona. Por ahí, a ver... Mira, ahí está el VIP. Un gorro. Y por aquí abajo... Sí, vamos a intentar buscarlo. Mira, ahí debajo. ¿Qué? Mira, ahí debajo agachándose. Estaba escondido, ¿eh? Muy bien. Estaba escondido ahí. Tenemos que agacharnos a por el último. Ahí está. Es una nube. Pues para ser una nube estaba bajo tierra, ¿eh? Sí, las nubes... Venga, pues ya hemos encontrado todos los de la zona. Venga, vamos a probarles. Sí. Aquí. Venga, el polo. Sonará como un polo. Bueno, sonará como un polo popit. Y se ve hierba atravesando, ¿no? Anda, mira. Y como hemos llegado a mil, nos han dado un popit gratis, el mono. Pero si atraviesa hierba, ¿no? Sí, se atraviesa como la hierba, así. Como que está... Sí. Venga, a ver, vamos al siguiente. El árbol. El árbol. El tronquito. Sí. Nada, mira. Lo único que sí, lo que se ve es un poquito el efecto de la hierba, ¿no? Que parece que les está al romperse, que sale por delante. Sí, es como que se está rompiendo. Ah, por el dinosaurio, el triceratops. Vale, otro normal. Sí. Vamos probando. Y el ojo se puede pulsar. Sí, el ojo es otro popit. Y está muy guay, ¿no? Sí. Venga, la sandía. Y después otro dinosaurio, ¿no? La sandía, qué rica. Pero esto no lo entiendo. Sí. Mira, otro que nos han dado. Virus popit. ¿A qué? A conseguir cosas. Sí. Venga, ahora... Venga, sigue abriendo. Sí. ¿Cuál? Ahora... Este. Otro dinosaurio. Que suena normalito. Sí. Venga, la mariposa. Sí, la mariposa popit. Aquí. Nada, otro normal. Sí, con todos. La nube. Y el cangrejo que encontramos. Vale. Vamos a probar el último de la zona. Que seguro que es normal, ¿eh? A lo mejor hace algún ruido de cangrejo. No. En este no hay especiales. Vamos. Nada, venga. A la siguiente zona, chicos. Sí. Mira, estamos nada como en el... Mira, como una casa muy típica china, ¿no? Ahí tiene los paneles de los letreros con letras chinas. Parece que hay una mesa baja para comer. ¿Es pero aquí? Sí. Mira, ahí tenemos. ¡Un minion! ¡Un minion! ¡Un minion! ¡Minion Poppy! Pero no puedo subir. Ah, pues por el balón, ¿no? Subimos encima del balón. Así. Vale. Mira, también ahí hay un... En la estantería un gato de la suerte chino. Venga, vamos a subir a la mesa, ¿no? ¿Podemos subir a la mesa? He visto algo. No, a lo mejor desde aquí no podemos, ¿no? No. Mira, desde la rueda, desde el otro lado, que es más grande. Desde la rueda sí podemos subir al otro lado de la mesa. ¿Dónde? Ah, mira, que se mueve, ¿no? Ah, no, ahí. ¿No? Sí. Es que es un aspirador. Es un aspirador de estos que se mueven, que van por el suelo. Uh, así se podría subir, ¿no? Sí, venga, mira, una tarta de cumpleaños. Pastel Popit con las velas. Sí, normal. Uno muy típico. Mira, a ver, seguro que hay por ahí, por la estantería, ahí, mira, en el bonsai. Veo algo brillante. Sí, en el bonsai, ahí brilla un poco. Sí, brilla un poco el árbol, ¿no? A lo mejor en los cajones, no sé, mira, vamos ahí, intentamos subir ahí. A ver, podemos... No. A ver, el otro cajón que está un poquito abierto. Se puede abrir, no se puede. No, ¿y subir tampoco? Uh... A lo mejor se puede mover o algo, ¿no? Mira, sí, está. Podemos entrar por dentro del otro lado. Lo acabas de empujar. Ya has empujado el cajón. Estaba abierto del otro lado y lo... Sí, se ha movido. ¿Y qué va a moverlo por este lado? Había un hueco. Estaba abierto, ¿eh? Se puede, mira, a ver, aponte en el... y con el pomo. A lo mejor por ahí se puede empujar porque estaba abierto. A ver, se puede ir. Mira, ya creo que ya... Mira, ahora ya se ha abierto, ahora hay hueco. Ay, es que se mueven solos, se abren y se cierran. Se nos ha vuelto a cerrar. Hay que hacerlo rápido. Pero lo que no sé es si lo abrimos nosotros o se abre solo. Ah, ya sé. Mira, no, todavía no. No sé. No, 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 pero ya... Mira, ahora, ahora, se ha abierto. Venga, adentro. Bien. Aquí tenemos otro. ¿Freddy? Sí, ponen Freddy, pero sí es Freddy, ¿no? De Five Nights and Freddy. Mira, y pulsa en el botón. Mira, ahí. Ay, nos teletransportamos fuera otra vez. Sí. Mira, ahí, desde el robot a la siguiente estantería. Podemos subir. Venga, ahí. Muy bien. Vale. Una R de Roblox. Sí, la R de Roblox. Roblox. Roblox Popit. Al lado del castillo hay otra estantería que tampoco hemos estirado. Al... Aquí la hoja. Venga, gira. Ahí, ahí, a la tetera, por ahí. Se puede estar abrieta. Está abrieta, ¿no? Mira, sí. Aquí hemos encontrado otro. Un Noob Popit. Noob Popit. Y sube desde la tetera, sube a la ventana, ahí al otro lado. Ahí, al panel este. A ver si se puede. No, no llegamos, ¿no? Parece que es de decoración. Mira, a ver, a lo mejor... Mira, ahí detrás, en la pared. Mira, ahí hay un hueco en la pared. Aquí estarán. Ahí hay un hueco. Aquí no estaba. Mira, seguro que aquí encontramos algo más. Vale, no podemos ir. Está cerrado. Mira, al otro lado. Ahí hay unos libros al otro lado. No hay nada. Aquí, a ver. Seguro que no hay nada. No hay nada por aquí. Sí, mira. Ahí hemos encontrado al de Peppa Pig. Aquí estará algo, ¿no? Venga, vamos a seguir buscando. Mira, ahí se ve algo. Mira, aquí hemos... Antes no lo hemos visto. No. Piggy. Piggy, Piggy, Piggy. Del juego de Piggy. Puede que podamos pasar con un Puppet poniéndolo, ¿no? ¿Lo ponemos un Puppet? Vamos a probar poniendo un Puppet, ¿no? Aquí, para... Claro, hemos intentado cruzar. Pero hay que... Mal. ¿Un Puppet? Anda. Claro. Hoy no. Y nos morimos. Venga, sí, vamos a... Que ya tenemos el Puppet. Sí, mira. Y con el Puppet ya podemos cruzar la lava y conseguir el que nos falta. Ya. Hay que hacer eso. Venga. Saltar. Muy bien. Y podemos pasar. Y ahora sí, ya tenemos conseguido el que nos faltaba. Venga, vamos a probar los que nos faltan. Peppa ya hemos probado, ¿no? Peppa aprobada, ¿no? Ya hemos probado a Peppa. Peppa suena normal. Venga, a ver. Mira, la tarta de cumpleaños. Yo prefiero a Freddy. Pero habrá que probar todos. Claro. Hola, nos ha matado Freddy. Nos ha golpeado. Y se nos ha quedado al revés. Encima. Venga, ponlo en otro sitio. No estemos tan... Que no sea tan peligroso ahí con la lava. Ya. Porque nos pueden quemar. A ver, mira. Ahí. A ver cómo suena Freddy. Suena normal. Sí, muy normalito. Vale, venga. Vamos a ir probando los otros. Roblox. Hay un agujerito. Roblox suena normal. Sí. Lo vamos a empujar. Venga, ponlo los demás. Sí, vamos a ver algunos. Vale, el Minion. A ver el Minion. ¿Cómo suena? Normal, ¿no? Suena normal también el del Minion. Vale, ahora el Noob. No, prefiero Spider-Man. A ver, Spider-Man. Otro pop-in normal. Y los ojos brillantes. Sí. Ahora la tarta. La tarta. ¿No nos canta el cumpleaños feliz la tarta? No. No. Qué malo. A ver el siguiente. Este. Venga, pon... ¿Cuál nos falta? El Minion. No, el Minion te lo has probado. Que no me acuerdo. Nos falta el Noob. Sí, solo este, ¿no? Podría poner un sonido... Uh, así, ¿no? Sí, ¿no? Porque los Noobs... Pues nada, vamos a la siguiente zona, chicos. Sí, vamos. Venga, así es aquí. Lo desbloqueamos. Vale. Uy, qué oscuro está, ¿no? Qué oscuro. A ver... Mira, si no sabe... Uy, uy, es un polo. ¿Qué es esto? Parece un cementerio, ¿no? Vale, por aquí habrá... Sí, sí. Parece, ¿no? Es difícil, ¿no? Parece. Sí, sí, mira. Es como de Halloween. Hay calabazas. Uy, uy, sí. Es una zona un poco como de miedo. Ahí, sí. Venga, a ver en la... Mira, sí, hay como... Esto es para pulsar, ¿no? Mira, se ha abierto... Uh, un popi. Se ha abierto el ataúd y nos ha salido un popi de una calavera. ¿Aquí? Sí. Vale, venga, vamos. Cuidado ahí, que casi nos quedamos encerrados. Venga, pues habrá que ver si hay otros botones para pulsar. No, ahí no es mala calabaza, ¿no? Mira, ahí hay otro botón para pulsar y abrir el otro ataúd. Hola. Hola. Uh. Que nos ha matado. Uh, nos ha matado. Nos ha matado. Bueno, bueno. Y mira, en el caldero sube por ahí, sube por ahí al caldero. A ver, que nos van a cocinar. Mira, ahí hemos conseguido otro. La bruja, Poppy. Sí, la bruja, Poppy. Con brujas. Venga. Ah, ¿para qué? A ver, si abrimos este otro. Cuidado, no sea... Uy, otro malo. Nos ha matado. Es killer, ¿no? Venga, pues a ver si nos queda otro de abrir, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Este es el que hemos abierto. Y este del medio, ¿no? Este no. Este dale, ¿no? Sí. Pulsa. Sí. Otro malo ha venido. Otro malo ha venido. Pues parece... No, de cuatro... En tres nos han matado. Sí, solo había uno bueno. El primero, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Venga, pues intenta subir por esos bloques. A ver si vemos algo. Sí. Venga, el siguiente. Oye, es que he usado mi cabeza. Hay otro. Ahí. Mira, ahí arriba. Desde ahí arriba. No, por ahí no te deja pasar, ¿no? Por el otro lado. Tira al otro lado. Mira, encima del ataúd. Encima del ataúd. Ahí hay uno. Es para conseguir... Cuidado que te caes. Sí. Ahí tenemos el... ¿Este se consigue? Un caramelo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Hay una boca, ¿no? Caramel, sí. Por la boca podemos entrar. Lo único habría que intentar ver si hay alguno más por aquí. Yo creo que no, ¿eh? Pero no voy a abrir este, ¿eh? Este es malo, ¿no? Venga, a ver. Mira ahí entre las tumbas. No... Por ahí, mira. Es azul. ¿Qué es azul? Mira. Ah, no. Este es alguno, ¿no? Que se ha puesto. Sí, ya lo hemos visto. Vale, pues venga. Vamos a entrar aquí en la boca del... ¡Uy! Se ha roto todo, ¿no? No, se ha roto todo. Que por aquí encontraremos alguno más. Mira, a ver, despacio. Mirando para... Para los lados. Cuidado. Mira, sí, ahí que pasamos uno a la araña. Bien, cuidado, que nos mata. No, no, no. Espera que vuelva a subir. ¡Aquí! Muy bien, vale. Venga, habrá que... Vale. No, ahí es por donde... Ah, mira, sí, sí. Ahí vamos a la... Se supone que es para la siguiente zona, pero habrá que... ¿Subir? No. Mira, a ver, sí. Mira, por ahí también hay un... Pero no hay nada. El otro lado, que hay otro. Vale. ¿Cuántos nos faltan de coger? ¿Nos faltan de conseguir? Mira, a ver, ahí el... No, el siguiente. ¡Oh! Nos faltan cuatro de conseguir. Solo hemos conseguido la mitad. Ya. Venga, pues tenemos que volver. Oh... Mira, otro más. Candy corn. Sí, es como... Sí, también algo de... En plan de dulce. Sí, un caramelo. Hay que investigar todo bien. Ya, seguro. Uy, una risa maléfica ha sonado por ahí. Sí, muy traicionera, ¿no? ¿Detrás habrá algunos? No, no, ¿cómo detrás? Detrás de las tumbas. Sí, no, hay que... Claro, hay que... Hay que mirar todo. Por aquí, ¿no? Ah, detrás del ataúd, quieres decir. Sí, detrás de los ataúdes. Como los de las ataúdes, ¿no? Sí. Uh, uh, uh. Mira, en el árbol no hemos estado. Ahí, en la zona, por ahí. Ay, no hemos estado, ¿no? No, no, mira, ahí arriba hay uno. Mira, y este ataúd, ¿le hemos abierto este ataúd? Sí. ¿Este sí? Bueno, luego si no abrimos. Pero mira, si aquí, aquí, aquí hay otro, chicos. Segurísimo. Aquí. No quiero caer. Al otro lado. Mira, la hoja. Mira, aquí estamos súper, súper altos para ver si podemos ver algo. No. Seguro. Una calabaza de mentira. Mira, en este. Muy bien, la calabaza. Y ahora nos falta que era como un espantapájaros. Este era colocado por aquí, ¿no? Un espantapájaros. Nos falta el espantapájaros. Esta. Esta me refería a la que tiene letras. A ver, ¿no? No hace nada. Ya nos podemos... Y ahí había un hueco en la tumba. En la lateral. Sí, pero no es de la tumba, ¿no? Más despacio. Mira, ahí está. Sí, mira. Hay que agacharse. Ahí en la tumba dentro. Un espantapájaros. Dentro de una tumba. Sí. El espantapájaros estaba ahí, chicos. Escondido en la tumba. Ya, pues ya hemos conseguido todos los de la zona. Nos falta probarlos. Sí, vamos a salir. Vale. Hemos salido. Seguimos bateando. Y nos matamos. Vamos a probarles. Es que me estoy bateando con esto. La calabaza. Calavera. La calavera. La calavera. Se ve mucha hierba. Sí. Nada, suena normal. Se está rompiendo todo. Venga, vamos a probar el siguiente. Vale, en orden, ¿no? La araña. Normala, ¿no? Sí, no hace tampoco ningún ruido extraño. Llega como la caca pop-it, ¿no? Sí. Que se tiraba pedos, ¿no? Sí, la caca pop-it que podéis ver en el primer vídeo de los pop-its que subimos. Ya estaba muy guay, ¿no? Sí. Normalita. La bruja normal también. Pensaba que iba a hacer... Ja, ja. A ver, otros que nos quedan por ahí. ¿Vale? Este. Son muy grandes los agujeros, ¿no? Sí. Nada, igual. Venga, a ver los que nos quedan... Primero voy a pulsar todo es que no se tarda nada, ¿no? A ver. Quedan tres, ¿no? Venga, la hoja. Normal. Vamos a tomar también. La calabaza. Y el espantapájaros. Venga, y a ver, el último ya por probar. Y ahora hay una cosa agrada. Venga, ahí. El espantapájaros. Y ahora... Nada. Bueno, pues no, de momento no hemos vuelto, no hemos encontrado ningún otro pop-it especial. Sí, ni uno. Pero bueno, ya tenemos una lista de reproducción en la que tenemos metidos los tres vídeos de momento de los pop-its. Sí. Este y los dos anteriores. Y nada, y poco a poco seguiremos haciendo más vídeos para encontrar todos los pop-its. Sí. Así que nada, esperamos que os haya gustado el vídeo, chicos. No olvidéis darle al like, suscribiros y activar la campanita. Adiós. Adiós.